¡Venid, amigos! ¡Eso es! ¡Vuelve cuando quieras! No entiendo por qué aceptan voluntariamente tanta opresión. ¡Ahora! ¡Ahí! ¡A por él! ¡Ah! 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 ¡Dale! ¡Recordad que estáis entrenando! ¡Dale! ¡Dale el paso! ¡Avanti! ¡Aquí tu mamahita no podrá ayudarte! ¡Aquí tu mamahita no podrá ayudarte! ¡Aquí tu mamahita no podrá ayudarte! ¡No tomaré parte de esta maleta! ¡Sbrígate! ¡Ja! ¡De buen con... ¡Ah! ¡Fuerte! ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. ¡Fuera de aquí! ¡Bravo, bravo! ¡Nos ha expulsado! Dice que nuestras posesiones pertenecen a la iglesia de San Marcos. Hasta Botticelli está con ese monstruo. Esto tiene que ser cosa de brujería. ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡oru! ¡Ehhhh! ¡ghh! ¡Pequé! Salve, Ezio. Has escogido un buen momento para volver. ¿Es cierto que Sabonarola se ha apoderado de Florencia? Sí. Ayudado por ese artefacto infernal, sin duda. Hay que hacer lo que sea por recuperarlo. Tal vez resulte más difícil de lo que creas. ¿Y cuándo ha sido fácil? Ponme al corriente de la situación. Ven conmigo. Todo empezó hace unas semanas. El hombre al que todos aborrecían se convirtió de pronto en el básquet. Ah, por el fruto. Solo en parte. Ha embrujado sobre todo a los hombres más poderosos de la ciudad. Y a cambio, ellos oprimen a los ciudadanos para que se cumpla la voluntad de Sabonarola. La gente actúa como si no tuviera opiniones propias. Raro es el hombre dispuesto a oponerse al estatus quo. Por eso nosotros debemos enseñarles la verdad. Esos cadáveres llevan el blasón de los Borghi. Sí. El español sigue enviando soldados a Florencia. Y Florencia se los devuelve. Normalmente, en pedazos. Así que sabe que el fruto está aquí. Otra complicación más. En fila. Otro mercenario. Unos cuáles. Unos cuáles. Unos cuáles. Unos cuáles. ¡Vamos! ¡Aparece! 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 ¡No seré falso de Héctor! ¡Por ahí! ¡Abatida ese perro! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Suscríbete! 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 Distraeremos a Sabonarola y yo podré actuar contra él. Bien. Hablaré con el zorro y Paola para que te ayuden a organizar el levantamiento mientras tú liberas los distritos. Está decidido. Yo me encargo de sus secuaces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete en los campos del noroeste de la ciudad dentro de dos semanas! ¡Lárgate, cerdo! ¡Ahí está! ¡Le tengo! ¡Suscríbete! ¡Rechazad todos los bienes materiales! ¡Destruidlos entre las llamas! ¡Destruidlos entre las llamas! Si la divinidad es perfección, plasmar lo perfecto tenía que ser alguien. Me parece bien. Así. Voy a mirar. ¡Le cogeremos! ¿Qué he hecho, Dios? ¿Qué he hecho? No eras dueño de tus acciones. Sí, lo era. Mis dudas internas me convirtieron en presa fácil para él. Lo siento. Yo también. Ha sido doloroso. Pero tenía que hacerlo. Requiescate impache. Recuerda vuestros enemigos. Y no se rodeando. Atacadle por su tránsito débil. Ahora voy. Cuidado con sus falsos descuidos. Cuidado con sus falsos descuidos. Mientras que vaos a ese tipo muy en serio. Poneros frente a él. A por él en la huida que hicimos esa noche en Alba. ¡Fuera de mi vista! ¡Vamos! ¡Hazlo en su entrenamiento y llamaos a ese tipo muy en serio! ¡No! ¡Hazlo en el que dijimos esa noche en Alba! ¡Gol! ¡Salvad vuestras vidas! ¡Vamos! ¡Un novato! ¡Hazlo en equipo! ¡Date el paso! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Chiudiamo questa faccenda! ¿Qué os prende a él? ¡Pena por mí! ¡Estoy solo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? No se puede pasar. ¿Me habéis oído? ¿Hasta que os entreguéis todos a la causa del profeta Sabonarola, este puente permanecerá cerrado? No se puede pasar. Compasión. Sabonarola quiere lo mejor para vosotros. Una ciudad con vicios y tentaciones. Y un pueblo unido en la fe. Ante Dios todos los hombres son iguales. Y eso se cumplirá en Florencio. ¿Quieres permiso para subir aquí? Llevas ropas de noble. ¿Cómo es que Sabonarola te convenció? No me bastaba con tener riqueza y poder. Quería algo más. Pues ahora te has quedado sin nada. No he tenido más remedio que hacerlo. Requiesca a ti, Pache. ¡Mirad de frente! ¡No escaparás! Si te matas, te vas a arrepentir, estúpido. ¡No! 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 ¡Atrás! ¡No te salme chiquero, buen señor! ¡Llévate mi bolsa! Ciudadanos de Florencia, venid, acercaos y escuchad mis palabras. Se acerca el fin. Es hora de que os arrepintáis y pidáis perdón a Dios. ¡Es que no lo veis! ¡Las señales están por doquier! ¡Violenta! ¡Hambruna! ¡Enfermedad! ¡Corrupción! ¡Son los heraldos de la tinieza! ¡Debemos perseverar! ¡Bájate! ¡Bájate abajo! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Constante la flama! ¡Abrádate! ¡Anterma! ¿Crees que estoy aquí? ¡Arrodíllate, ragazo! ¡No! ¡No llegará muy lejos! Tu mente, nadie la controla. No todos necesitan el engaño para convencerse. Yo ya creía. Todo lo que dije es cierto. Nada es verdad. Mi tarea no es fácil. Requiesca timpache. ¡El ataque ahora! ¡Ahora! ¡Acabad! ¡Cuidado con sus falsos descuidos! ¡Atacadlo por su flanco débil! ¡No seas tío! ¡Hasta, baja! ¡Fuera! ¡Ten y dragazzi! ¡Paciencia! ¡Esperar a su error! ¡Atacadlo por su mancha! ¡Ahora! 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 ¡Ten y dragazzi! ¡Aquí en serio! ¡Ahora! ¡Vas a quedarte prisa! ¿Tienes miedo? ¡No me gusta que no haya propiedad! ¡Vamos a ese tifo solo! ¡Date prisa! Tengo una cita con una dama. ¡No! ¡Vamos! ¡Recordad que estáis entrenados! ¡No se puede pasar a salmón! ¡No se puede ser niño, por favor! ¡Lear mi servo no atuelare! ¡Déjame! ¡Ahora! ¡Vamos a vuestros perteneños! ¡Tomaos a ese tipo muy en serio! ¡A por ahí en la Umbra, como hicimos esa noche en Alba! ¡Ale duro! ¿Recuerda cómo vaculeamos a aquel suizo? ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Fatti sotto! ¡Madre santa! ¡No mires! ¡Alejate! ¡Tiene los ojos abiertos! ¿Hay algún testigo? ¡Eh! ¿Qué haces aquí?